Miles de colombianos salieron nuevamente a las calles del país en el segundo paro nacional de protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque, después de una semana de intensas manifestaciones y violencia con decenas de muertos. El inicio festivo de la jornada contrasta con lo vivido en Bogotá entre la noche del martes 4 de mayo y la madrugada del 5 de mayo, en la que los vándalos atacaron 23 estaciones de policía, una de las cuales fue incendiada con 10 agentes adentro, azonadas que dejaron 72 civiles y 19 policías heridos. Las multitudinarias marchas arrancaron a media mañana en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y otras capitales regionales en medio de cánticos, música, banderas de Colombia y banderas blancas. En el Parque Nacional, uno de los puntos de encuentro de los manifestantes, hubo muestras artísticas, batucadas y arengas por una jornada pacífica y de respeto a la vida. Hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, una semana de protestas deja por lo menos 19 muertos, aunque organizaciones sociales aseguran que la cifra es mayor. La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que entre el 28 de abril y el 4 de este mes ha contabilizado 31 personas víctimas de violencia homicida por la brutalidad policial.